Mario López, Mario López estaba preocupado por la presencia de nuestro corresponsal Alex Pelliar ¿Por qué? Porque es una competencia directa como conductor Muy bien Alex, es la primera vez que lo vemos aquí, le mandamos un besito muy muy grande Y lo hicimos súper bien, así que aplauso para él Y se veía que estuvo de ambiente ¿Cómo? Estuvo de ambiente Ahí se pasa muy bien, vamos ahora con Erika y me lo dijo un parito No, 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 no